Hola hermosas, el día de hoy estaremos haciendo un unboxing de estos contactos de Apple Play y me llegaron estos cuatro. En esta tarjetita dice que son certificados y las instrucciones de uso. Vean, me enviaron también las cajitas para guardarlos. Están súper hermosos, me encantó muchísimo el diseño. Y pues estas son las tonalidades que me estuvieron enviando. Están súper hermosos, la verdad es que a mí me encantan muchísimo los colores encendidos, que se vea el cambio. Si me explico, me encanta que se noten los contactos y también me estuve pidiendo unos en color rojo porque yo sé que les sacaré mucho provecho a este tono. Y pues llegó el momento de probarlos para ver cómo es que se ven. Voy a comenzar con este tono, contienen un aplicador para los contactos, pero me gusta muchísimo utilizarlos con mis dedos porque siento más cómodo para hacerlo. Y pues vean, quedé en shock. La verdad es que este es uno de mis favoritos. Me encantó demasiado, nunca pensé que se fuera a ver así el resultado. Y como les digo, a mí me gusta muchísimo que se noten demasiado los contactos y pues sí, fue mi favorito. También les estaré dejando en pantalla el tono de cada uno de los que estuve utilizando. Y aquí vamos a pasar con el segundo contacto y vean, así de fácil me los aplico. Me gusta muchísimo con los dedos porque siento más cómodo. También estos me gustaron mucho, son como un tono azul, pero se ven un poquito más oscuros. Pero igual están súper hermosos, me encantaron. Les dejaré también un cupón de descuento por si quieren adquirirlos para que obtengan un 10% de descuento. Y recuerden que en la descripción les dejo más información acerca de esta tienda. Vean, estos están súper hermosos, así verde. Hay unas pequeñas fallas técnicas, pero a la siguiente ya quedó. Me encantó, siento que se ve como que más grande la pupila. Me gustaron muchísimo como para algún disfraz, algún evento, no sé, ¿qué les parece a ustedes? Déjenme saber en los comentarios cuál de los cuatro es su favorito. Y me serviría muchísimo de ayuda si me ayudan a compartir este video. Suscríbete si eres nueva para que no te pierdas más ideas así en este canal. Y pues ya por último vamos a probar los contactos en color rojo. Y vean, este es el resultado. La verdad es que se me hacen muy padres para los próximos maquillajes de Halloween. No se los pueden perder. Les dejo un cupón de descuento. Y en la descripción ya saben que estará más información acerca de estos productos. Espero que les haya gustado mucho este video. Regálame un like. Y yo las espero muy pronto en el próximo video. Bye.